Verónica, eres tú mi amor. Me has estado espiando desde atrás de un árbol, como una linda, pero horripilante acosadora. This is beautiful. Nada más te estaba viendo desde aquí. ¡Oye, hablas español! ¡Verónica! Te llevaré por los cálidos cielos hasta Japón para que me hagas unos tacos de tripitas. Sí, acepto tu trato. Acepto tu amor. Espérate, güey. La verdad no sé cuántos años tienes y antes de que me arresten, mejor me voy de aquí. No te preocupes. Tengo 18. Esto no puede continuar. Por favor, no me sigas. Por favor, cambiaré por ti. Por favor.